Hola gente, bienvenidos de nuevo a mi canal y en esta oportunidad continuamos con un nuevo gameplay y esta vez con la compañía de Skizu y vamos a jugar al baloncesto, vamos a ver que tal se les da la gente Bueno, yo te recomiendo saltar, yo me voy a quedar atrás porque si tiran para adelante como la otra vez yo podré taponar, como lo ves, el servidor es europeo por lo tanto deberíamos tener un ping más decente Que no lleguen hasta el baño Bueno, yo salté por si acaso y no estuvo mal el salto Uy, esta gente yo también Bien, bien, esa va para adentro Casi me ha empujado, no puedo saltar Uy Mira, esa es la suerte Pero bueno, estamos ya amenazando Si ganamos un partido antes de diciembre Bueno, hemos de decirle a la gente que estamos en junio Pero si ganamos antes de diciembre pues podríamos optar por el caramelo de chorizo Que tanto deseamos Ajá, mírala Casi Está buena, está buena, está buena Uy No, mánala Voy a por todas Bien, bien ¡Ey! ¡Qué pena! ¡Pero bueno! ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¿Y esta? Tampoco ¡Uy! ¿Esa? 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 ¿Ahora? ¿No? ¿O sí? ¿Sí? ¡Oh! ¿Qué es eso? Todos me golpeaban la parte del cuerpo del coche ¡Oh! Cuidado, cuidado ¡No, no, no, no! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sal de aquí! ¡Corre, corre, corre! ¡Esa pelota de verdad se queda disparada! ¡No la doy! ¡Mira! 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 ¡Ahí vas para arriba! ¡Bien! ¡Bien! ¡Esa entra! ¡Esa! ¡Bien! ¡Bien! Es más, yo te daría 3 puntos ¡Buenísima! ¡Oh, Dios mío! ¡Qué buena! ¡Qué buena! Ha sido una muy buena canasta Bueno, hemos encontrado un truquejo Dale ahí a la esquinita que parece que entra Poco a poco Poco a poco ¡Ay! ¿Has volado? ¡Oh! Sí, he volado, pero... ¡Mira! ¡Esa! ¡A ver qué tal! ¡No! ¡Uy! ¡Uy! ¡Empújala! ¡Mira! ¡Ay! ¡Ay! ¡Dios mío! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ah! ¡Madre de Dios! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Para de gritar tu nombre! ¡Jejeje! ¡Qué buena! ¡De verdad! Bueno... ¡A ver! ¡Vas a ver! ¡Uy! ¡La toqué! ¡Madre de Dios! ¡Es iré yo! ¡Es iré yo! ¡Wow! ¡Aca falta! ¡Ey! ¡Estaba para adentro! ¡Que la doy! ¡Ah! ¡Casi! ¡Uy! ¡No! ¡Casi le doy! ¡Bien! ¡Que se desvialó un poquitito! ¡Uy! ¡Uy! ¡No! ¡Le he estorbao! ¡Eso es bueno! Estorbar... ¡Siempre da un privilegio! ¡Hoy contado! ¡Ah! ¡Mírala! ¡Una! ¡Jejeje! ¡Casi entra en la nuestra! ¡Jejeje! ¡Me desvoteo! ¡Jejeje! ¿Te imaginas? ¡Un auto canasta! ¡Eh! Yo creo que... ¡Vas a hacer un hat-trick! ¡Hat-trick de canasta! ¡El baloncesto! ¡Ey! ¡Que va! ¡Eso va para adentro! ¡Buu! ¡Buuu! ¡Hat-trick! 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 Yo te dije que ya apostaba por el hat-trick tuyo! ¡Sí! ¡Es más! Voy a ir de chulo y te voy a decir que vas a meter 4! ¡Jejeje! ¡No sé cómo lo ves! ¡Qué bueno! ¡Vale! ¡Me está gustando! No me gustaba mucho esta especialidad de baloncesto porque no le encontraba la posibilidad yo de volar pero... ¡Pero ya ha volado! ¡Pero ya ha volado! ¡Pero ya ha volado! ¡Pero ya ha volado! ¡Tampoco es que yo sea Superman! ¡Pero! ¡Pero! ¡Pero algo, algo! ¡Ay! ¡Uy! ¡Ey! ¡Que buena! ¡No sea fuerte! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ya ha hecho que el tren es ahí! ¡Detendo el aire! ¡Uy! ¡No, no, no! ¡Uy! Bueno, también me parecería justo que ellos metieran una, ¿eh? ¡Te lo voy a decir así! ¡Sin que me quede nada por dentro! ¡Porque! ¡Si no se van a ir! ¡No! ¡Está bien! ¡Entonces! ¡Uy! ¡Ey! ¡Pero que no metan muchas! ¡Los voy a ayudar! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¿Te vas a asustar? Pero es verdad que sí, hay que ayudarles un poco porque... ¡Ey! ¡Mírala! ¡Ey! ¡Esta adentro! ¡No! ¡Madre de dos! ¿Esa adentro? ¿Tampoco? No tienes suerte con los rebotes. Allá voy. Va a un lado y no la he podido empujar. Ahora estamos nosotros en la esquina todo el rato. Sí, ahora somos nosotros los que dominamos. Bueno, ya no. ¡Ey! ¡Lo demolí! ¡Lo demolí de papilla! ¡Uh! ¡Qué buena! Porque esa va a entrar. ¡Mírala! ¡Casi! Bueno, campeones mundiales. ¡Este me ha gustado! ¡Me ha gustado mucho, mucho, mucho! He quedado yo de delantero y tú de estratega. 12 balones entrados. ¡Yay! ¡Most value player! Te han dado. ¡Most value player! ¡Mil puntacos! Bueno, vamos a votar por una revancha porque estuvo bien, ¿no? Ah, bueno, voto. A ver. Bueno, el próximo partido, ya que la gente no ha tomado muy bien esto de los caramelos de cebolla, ni los de ajo, ni los de chorizo. ¿Qué caramelo se te ocurre así que hayas visto en alguna tienda que tú digas, ah, mira, este tiene un sabor raro? ¿Tú sabes que yo en realidad he probado helados de cebolla y de ajo? ¿Y qué? No estaban nada más, te lo juro. ¿En serio? Sí. Y también, o sea, yo los probé, pero me pedí de licor porque vendían de todo. Vendían de pasta, de frijoles, de pescado. ¡Uy, de pescado! El de ajo sabía muy bien, pero cuando abría la boca, de verdad, era horrible, horrible. Era un festival. Horrible, el olor era horrible. Pero el sabor estaba bien porque creo que le echan mucha azúcar, leche, no sé qué le echan. O sea, que no sabe ya a nada. No, no, no. ¿De qué vamos a ofrecer helados, perdón, caramelos en este próximo gameplay? En esa próxima partida, perdón. Eh, no, de tortilla. De tortilla, de patata, de tortilla de patata rellena de jamón. Y con cebolla. Ah, por supuesto. Pero mucha, en exceso. Sí. Qué bueno. Pues yo voy a hacer una apuesta y esta apuesta la vamos a ganar 3-2. ¡Ay! En vez de tocarla, eh... ¿Cómo se dice? Estorbe. Eh, 3-2 vamos a ganar. Vale, pues vamos a meter el primero, ¿no? ¡Uf! Demasiado fuerte, demasiado fuerte. ¡Ahí se nota! ¡Ay! ¡Mucho no ahí! ¡Ah! ¡Qué pena! ¡Qué pena! Pues yo digo que 3-2, de los cuales tú vas a ser la estrella, ¿cómo se dice? ¿Canastera? ¡Jeje! No voladora, sino canastera. ¡Bien! ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¡Ah, es que esa bota! ¡Guau! Le falta aprender a volar un poquito más bonito, con estilo. ¡Bueno! ¡Oh! ¡No, no, no, no! ¡Para adentro, no! ¡Para adentro, no! ¡Ay, no puedo! ¡No! Bien, menos mal que se fue afuera. Ahora, si tú me la centras, yo la meto. ¡Jeje! Ah, no, ese era el fútbol, de verdad, me equivoqué. Bien, ahí chocamos, pero... ¡Ay, perdón, perdón, perdón! ¡Atropellamiento! ¡No pasó nada, no pasó nada! ¡Atropellamiento! ¡Me estoy dando vueltas alrededor! ¡No te veo! Estoy ahí, ya, ya. ¿Has sentido el choque? ¡Sí! No te veo, pum. Pues voy a tratar de meterla, ¿vale? Si no te importa. ¡Sí, sí! ¡Volví a mí! No sabía si pedir permiso o algo, pero... ¡Ups! He fallado. Bueno, voy a por todas. Ahora. ¡Mira! ¡Ah! ¡Ay! Falló más fuerte. Bueno, se nos está complicando, ¿ah? Esto de la apuesta se nos está complicando. Sí. Ahora sí. ¡Esa es buena! ¡Ah, no! No muy buena, pero la idea no era mala. Era mal tiro, pero la idea era buena. Esa sí que iba a vuela. Y ahí. ¡Uh! ¡Uh! ¡Uy! Venga, pelotita, entra. ¿Qué te cuesta? ¡Tímida! ¡No! ¡Menos mal! Pero allí no, por favor. Es cierto, también hay que pedir, ¿no? Sí. Ahora sí, sus entras. ¡No! ¡Uf! ¿A quién? ¡No sé si sirve de ver! ¡Lo reventaste! ¡Ah, se venga! Bueno, que se venga para allá. Que se venga para acá, que se venga para allá. Este, voy a tratar de meterla. Así no te importa, como te dije. ¡Push! ¡Buen vuelo! ¡Uy! Mira que... ¡Qué bien lo ha hecho este tío! ¡Uh! Pero, ¿por qué no nos dejan meterlas, egoístas? Sí. Solo quieren meterlas ellos, de verdad. Es una ostación. Sí. A ver. ¡No! ¡Ay! ¡Dá arriba! ¡Uy! ¡Qué buena! ¡Entró! ¡Por fin! ¡Uy! ¿Cómo que no? ¡No! ¡Cómo que no! ¡Cómo que no! ¡Cómo que no! ¡Cómo que no! ¡No salió! ¡Ah! Voy a tomar vuelo. Voy a tomar un poco de vuelo. Y le voy a dar con todo lo que tengo. ¡Oh! Bueno, lo intenté. ¡Ah! Salió un polvo volando. ¡Mírala! ¡Buena! ¡Por fin! ¡Un centro ahí! ¡Uy! ¡Uy! ¡Eso es buena! ¡No! ¡Uy! ¡Ay! ¡Madre de Dios! ¡Qué pena! ¡Era buenísima! Bueno, lo de 3-2 que íbamos a ganar se empieza a dilucidar. Yo creo que vamos a ganar 1-0. ¡Míralo! ¡Sí! ¡Gran minuto! 1-0 creo yo. ¡Ahí va! ¡Ey! ¡Buenísima! ¡Por fin! ¡Nah! ¡Casi! ¡Uy! ¡Uy! Hay que darle con todo a la esquina. ¡Ya! Lo intento. Lo intento. ¡Oh, no! Le di al lado contrario. ¡Hala! ¡Hala! ¡Atropellamiento! ¡Para acá no! ¡Vete para allá! ¡Pelota! ¡De verdad! ¡Ahí va! ¡Esa sí! ¡Uy! 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 ¡No puede ser! ¿Por qué? Los dioses del Olimpo están en mi contra. Bueno, lo del 1-0 creo que también se desvanece. Bueno, espérate. ¡No! ¡Que me la meto propia! ¡Ah! ¡Que me la he ido! ¡No! 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 Voy a calmarme. ¡No! Hay que sacarla de aquí. No sé cómo lo ves. La idea mía es buena, ¿verdad? Es que me están llamando. Bueno, ya quedan 9 segundos. ¡No! ¡Venga, entra! ¡Vaya, tía! Bueno, ¿ah? ¿Voy a por todas aquí? Nada. No. Voy a tratar de cargarme de turbo, que no tengo nada. ¡Vaya, vamos! Vale. Bueno, todavía tenemos tiempo de ganar 1-0. Creo que vamos a ganar 1-0 o vamos a perder 0-1. Pero... Vamos a apostar porque ganamos, ¿no? Porque... Sí, sí, sí. Me parece mejor. Tú siempre tienes buenas ideas a la hora de apostar. Yo creo que te voy a apoyar. ¡Ey, qué buena! Desde aquí... ¡Uy, tiene palo! ¡Mírala! ¡Uy! Desde aquí la había visto buena en tu tiro. ¡Uy! Ahí vamos. Ahí vamos. ¡Ahí vamos! ¡Uy! ¡No! ¡No! ¡Uy! Bueno. Bueno, bueno, bueno. Para otro lado. No, no. Lo he hecho a posta, ¿sí? Para que traspasara a un lado. ¿Has visto? Para que traspasara a la cesta. Yo todo lo he calculado. ¡Uy! Perdón. Te he dejado. Te he dejado con las ruedas arriba. ¡Uy! No puede ser. ¡No, no, no, no! ¡Salta para atrás! ¡Pero mira! ¡Te la han dejado! ¡Te la han dejado! ¡Buena! ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¡Dios mío! ¡Ey! Me está jugando. Me está gustando mucho el baloncesto, ¿verdad? Te lo voy a decir así en tu cara. Me está gustando mucho. Es más, porque creo que vamos a... ¡Uh! Vamos a ganar. ¡Qué empujado! Me has empujado, pero... Pero mucho, ¿eh? En extremo. Me has sacado del campo. Bueno, la gente clama nuestro nombre, ¿eh? La gente no para de gritar nuestro nombre para que metamos ya la canasta. No sé cómo lo ves. ¿Te imaginas? No sé cómo lo ves. ¿Te imaginas? ¿Has dicho hasta diciembre hasta dic... ¡No! ¡No! ¡Se sale, se sale, se sale, se sale! ¿Tú crees que duremos hasta diciembre jugándolo, creo? Sí. De repente hasta noviembre. Eres muy exagerada. Diciembre es mucho. ¡Uy! Pensé que el tío le iba a dar. Ajá. Mira, ¿has visto? Yo me he llevado dos por tu delante. Pensé que el tío le iba a dar y traté de... ¡Ay! Menos mal que fallaron. Ahora, si tú las entras... ¡Ey! ¡Qué buena! Lo has planeado así, ¿no? Estaba en medio. Sí, claro. ¡Míralo! ¡Por fin! ¿Tampoco? ¡Ahí está! ¡Tampoco! ¡Está instalada! ¡No! ¡Madre de Dios! Y ha sido mi canasta con tu ayuda, ¿viste? Sí, sí. ¡Madre de Dios! ¡Qué buena! Bueno, señores, increíblemente. Ha sido un partido largo. Muy bonito. Muy bonito. No hay que negarlo. Bueno, gente. Os agradezco mucho nuestra compañía. Hasta aquí nos dejamos. Dale a like si te ha gustado. Coméntalo y compártelo debajo de este vídeo. Te veis el link del canal de Eskizu. Pues si os queréis pasar por ahí y suscribir, ¿ok? Hasta la próxima. ¡Chao, gente!